Si la barrera se coloca donde corresponde y es muy difícil no tener que recurrir a aquello del Mundial, del Aladino Eterno y todo lo que el Mesías implica, ahí está tomando la distancia, va a jugar Messi por el primer gol, pobre arquero, ángulo superior derecho, si la pelota pasa a la barrera, es gol de Lionel, es gol argentino, es grito del estadio, un hombre acostado atrás de la barrera por si le pega por bajo, Lionel al ángulo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino el Mesías! El Aladino Eterno, frotás la lámpara argentina y te sale ese Aladino, ese duende maravilloso para colocar la pelota mansamente, más que golpearle de un beso a la red, el tiro de Lionel, viniste a ver eso, te salió caro, pero viniste a ver eso, viniste a ver ganar la Argentina y viniste a ver el gol de Messi, ahí lo tenés, muchacho, muchacha, argentino, Argentina, gana Argentina, 1 a 0, ¿y qué vas a hacer? Es el campeón del mundo, es el mejor del mundo, es demasiado para cualquiera, aún para el buen Ecuador, que visita esta noche la Argentina, Argentina a 1, Ecuador 0, corre Messi, festeja Lionel, se abraza el estadio argentino con los campeones del mundo. Apenas existió y se vio claramente la falta en la puerta del aire, Víctor Hugo dice gol de Messi, porque la posición era perfecta, la barrera para mí mal formada y un arquero que no fue contra el palo donde la tiró Messi, la tiró como un maestro y Argentina gana 1 a 0. Gracias. Gracias.